Parece que el chico declaró que al mar había que cantarle para que permitiera el paso. Y el animal se le rió en la cara y le dijo que entonces le había cantado al mar equivocado. El suyo era un reflejo desvaído, impreciso, que oscilaba hasta casi desaparecer cuando el viento barría la superficie del agua. Escuchaban el relato ganador del concurso Cuentos de Agua, convocado por Expo Zaragoza 2008. Un certamen en el que el líquido elemento se ha convertido en un personaje más. En el jurado encontramos escritores de la talla de Jorge Eduard, Solorenzo Silva, a los que les hemos preguntado por su cita literaria favorita relacionada con el agua. Una frase sobre el agua de Cernuda, del poeta sevillano, que es muy bonita porque él habla del rumor silencioso. Es el epitafio más hermoso que yo he leído nunca, es la tumba más bonita que he visto nunca, que es la tumba del poeta Kitz en Roma. Una tumba en la que no aparece ningún nombre, una tumba en la que simplemente se dice que bajo esa lápida descansa aquello que fue mortal de un joven poeta inglés cuyo nombre estaba escrito en el agua.